¡Ajá! ¡Ajá! Ya tenemos un nuevo integrante de Holocunz, el padiazo Tintín. ¡Tilín! ¡Ahí está, míralo! Repartiendo dulces a los niños. Y aquí está Max. A mí está Max. ¡Ajá! A mí muestra平na a mí. ¡No! ¡A mí muestra Yep to fertig! Así trabajan en una cosquilla trámica רוצante. ¡Ajá! Y aquí está su hermano, Castrito Demostrándote lo que un poco de power move En este momento se puede emplear Aquí es el niño prodigio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!